El 3 de octubre de 1932, el Maestro Ascendido Saint-Germain ofreció el primer discurso que encontramos en el libro Discursos de la IAM, en el cual nos explica la sagrada importancia de las palabras A-IAM y su uso correcto. En el prefacio de este libro, el amado Godfrey Reikin nos explica Al mundo externo únicamente se le han dado fragmentos de la comprensión real de la presencia A-IAM hasta ahora. El Maestro Ascendido Saint-Germain dice Es el entendimiento más importante que la humanidad pueda tener alguna vez y no existe liberación ni perfección para el individuo excepto a través de esta aplicación consciente. Él lo considera de tal importante magnitud que él dictó más de 33 discursos en los cuales él explica lo que ocurre en la vida externa del individuo cuando él dice El Maestro Ascendido Saint-Germain de 1932, el Maestro Ascendido Saint-Germain dice también El Maestro Ascendido Saint-Germain de 1932, 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 el Maestro Ascendido Saint-Germain discursos del ayam discurso 1 fragmentos por el maestro ascendido san germain invocación tu infinita poderosa presencia tu principio de vida que permeas todo te damos alabanzas y gratitud por tu maravillosa actividad a través de toda presencia externa de tu poderosa esencia procede todo lo que es y pueda la humanidad comprender que tú eres siempre y eternamente auto sostenida tú poderoso principio activo de vida surge ahora en la actividad externa de la humanidad y manifiesta tu suprema justicia ahora en todo lugar poderosa presencia de luz dios en acción gobierna las mentes de la humanidad manteniéndonos en la verdad y en la justicia y vela para que mensajeros tuyos sean designados en todos los puestos oficiales haz que nada externo interfiera que ningún humano pueda aceptar idea alguna de engañar poderosa presencia de dios en acción avanza en las mentes de todos expresando tu presencia vencedora saludos saludos os traigo saludos de los seres perfeccionados quienes están observando de cerca y ministrando a todos el discurso el discurso la vida en todas sus actividades manifestada en todo lugar es dios en acción y es sólo por falta de comprensión han demostrarse que la humanidad está constantemente interrumpiendo en el puro fluir de esa esencia perfecta de vida que de modo natural expresaría de no haber interferencias su perfección en todas partes. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. Pues a la vida no le importa quién la usa, sino que constantemente surge para traer más de su perfección a la manifestación, siempre con ese proceso elevador que está eternamente inherente dentro de sí. I am I am es la actividad de esa vida. Qué extraño que estudiantes con interés sincero parecen no captar el verdadero significado de esas dos palabras. Cuando tú dices y sientes I am, liberas el manantial de la vida infinita y eterna, para que fluya en su curso sin ser perturbada. Cuando dices I am not, yo no soy, das un portazo en la cara de esta poderosa energía. I am I am La verdad de Dios en acción. Deseo que comprendáis su primera expresión en la individualización. La primera expresión de cada individuo en cualquier parte del universo, sea en palabra hablada o en pensamiento o sentimientos silenciosos, es I am Reconociendo su propia divinidad gloriosa. Observen que ha dicho en cualquier parte del universo, no solo en países de habla inglesa, no solo en la tierra. En cualquier parte del universo, la primera expresión de cada individuo, tanto si lo dice en voz alta, como si lo piensa o lo siente, es I am Reconociendo su propia divinidad gloriosa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!